Hola, hola. Bueno, esto que nos escuchen quiere decir que tenemos que empezar. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es sorprendente. Vino gente de muchos lugares de Argentina. Bienvenidos a los de Venado Tuerto, que siempre se asuma gente nueva. España, ¿sí? Bueno, presentes. Bienvenidos, un gusto tenerlos acá, como a todos. Pero bueno, ahí, ¿sí se paran? Bueno, ellos hace varios años ya que siguen a Mati son de Finisterre. De Valladolid. Valladolid. Pero bueno, estuvieron en la actividad de Finisterre. Lo organizaron. Organizaron Finisterre, así que bueno, es un honor y un enorme placer tenerlos acá. Gracias. Bueno, mi función es contarles que estas charlas de aporte voluntario, destinado siempre a una entidad educativa, se van haciendo donaciones por mes, por área. Las cajitas rojas, ahí pueden dejar su aporte, que será bienvenido para la escuela que toque a este mes, o para algún comedor. Así que bueno, agradecemos en parte de la institución que en su momento después se difunde en Facebook, a quien hemos seleccionado. Después contarles que mañana es el taller, que los oradores son Nico y Orne, de Harwood y Rosario. Ellos también se suman siempre a las actividades con el grupo que es muy activo. Y bueno, contarles que el taller es de 10 de la mañana a 15 horas. Y se hace un break, que se puede almorzar, traer su comida, o ofrecemos un buffet saludable. Después, al otro fin de semana, que ya lo van a ir viendo ahí, justo, y termina, también viene a dar una conferencia. Son tres horas, que va a hablar de los países y bueno, por qué cada país hoy está como está y cómo se relacionan entre ellos. Y la novedad que les puedo contar es que cerramos política el 9 de octubre con un panel de expositores y va a ser interactivo. La primera que confirmó fue Margarita Barrientos, a lo mejor muchos la conocen y otros tantos no, pero ella es una persona humilde, que un día dijo que quería ayudar a los humildes, creó un comedor, se llaman Los Piletones, eso si lo buscan en internet figura todo. Así que ella nos va a venir a contar cómo hacer política social desde algo muy chiquito a generar algo grande. Y bueno, tenemos también confirmado a Ignacio Cicero, que es fundador del Pueblo Propone, que tiene una plataforma online de política a político. Así que bueno, y tenemos un par de expositores más que en esta semana nos van a confirmar. Bueno, nada más, disfruten de esta charla y de la muestra que está presente, la artista, bienvenida. Bueno, la muestra, ella después nos va a explicar un poquito, pero también es de carácter social. Así que bueno, en la sala queda sobre la calle Mitre, hay más cuadros, pueden después pasar a verlos y si no, mañana y durante todo el mes va a estar la muestra para el que desee pase a disfrutar de las pinturas, que la verdad que son muy lindas. Bueno, Mati, adelante. Gracias. Gracias. Hola a todos. Hola. Bueno, gracias por haber venido desde diferentes lugares y gracias también a las personas que están mirando desde otros lugares. Hoy veía que también se iba a conectar gente de Europa, así que perdón por lo tarde. Si quieren váyanse a dormir, total queda grabado. Bueno, ¿puedo apagar esto? ¿Cómo lo apago? Ahí está. Listo. ¿Se ve? ¿Se va a ver? No sé. Bueno, la charla de hoy tenía que ver con, en relación a la política, obviamente desde el punto de vista que estamos tratando en la fundación, que tiene que ver con el desarrollo del ser y con la transformación del concepto del ser hacia una nueva sociedad, que es el objetivo en cierta forma de la fundación, colaborar con el despertar de conciencia para la transformación social, para así poder cumplir en cierta forma nuestro plan evolutivo y consciente aquí en la tierra. Entonces, vuelvo a repetir, para el que a veces no lo escucha o para el que es nuevo en esto, en la fundación, que es Arzayan, aquellos que hablan al mundo, lo que queremos es colaborar con este despertar de conciencia a través de actividades mes a mes que representen a los chakras de la sociedad. Es decir, a los centros de poder o a los centros de desarrollo social. Espiritualmente se conocen como los chakras, biológicamente como las glándulas, las siete glándulas principales del cuerpo, y socialmente son siete sistemas que se corresponden al desarrollo de nuestra sociedad y por lo tanto al desarrollo del ser que conformamos como sociedad. El primero, agricultura, y así seguimos, cultura, tecnología, economía, educación, política y espiritualidad. Yendo en este orden, pasando glándula por glándula desde el chakra base, los genitales, llegamos a política, que es el tercer ojo. Es un chakra fundamental porque dentro de la Tierra, del planeta Tierra, este centro de poder está también en Sudamérica. Así como los que ya saben y han escuchado, pero los que no escucharon, la Tierra también tiene sus centros de poder, que conocemos como África, Oceanía, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Antártida. Estos centros de poder en la Tierra, en la sociedad, en el humano, en la biología, lo que nos muestran es la forma en que nosotros, como seres espirituales, nos desarrollamos en la materia y ahí es donde tenemos el potencial para poder transformar nuestra realidad y experimentar nuestra realidad. Entonces, desde estos centros de poder y biológicos, la política se corresponde a este chakra de acá, a la glándula piñal, que está en el entrecejo dentro del cerebro, y que se corresponde a la visión. ¿Por qué a la visión? Porque es la glándula que internamente nos hace dar cuenta si estamos dormidos o estamos despiertos, la que nos hace tener sueño, la que nos hace despertar. Es la glándula que nos hace reconocer la vigilia y la noche. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando tenemos sueño, esta glándula que nos está diciendo hay que dormir porque mañana necesito recargar energías para que mañana pueda despertar y salir adelante. Es decir, es la que regula lo que yo necesito para poder avanzar en mi vida. Mantiene como un eje en la visión, digamos, la visión integrada. Y dentro de la parte emocional o espiritual del ser, implica en que a veces estoy dormido y a veces estoy despierto. ¿Qué significa despertar? Porque estuve hablando de despertar de conciencia y justamente tiene que ver con esto. Despertar de conciencia es cuando esta glándula se da cuenta de qué es verdad y qué no es verdad. Básicamente tiene que ver con eso. Entonces, uno puede ser consciente, pero puede ser consciente dormido o despierto. Puede ser consciente dormido cuando sabe que hay una ética, unas normas que cumplir y trata de ayudar a los demás en eso. O soy consciente despierto cuando me doy cuenta de que en todo lo que sucede hay un propósito y que todo es coherente con ese propósito y que yo tengo que ser coherente con todo eso que sucede a mi alrededor. Cuando hablamos entonces de la glándula piñal, tercer ojo, lo que estamos hablando es de reconocer el propósito en las cosas que suceden y estar despierto para poder entender ese propósito y encontrar el equilibrio. Es la guía la que nos dice hacia dónde ir, qué hacer y entender las cosas que pasan. Por esto, internamente, nuestra glándula, como decía, regula el sueño y el despertar. Espiritualmente, es el que nos ayuda a ver qué es verdad y qué no. Es la que nos permite ver el propósito de las cosas. Geográficamente, es el continente que nos ayuda a ver el mundo desde otro punto de vista totalmente diferente. Por eso Sudamérica es tan caótico, de cierta forma. Es la que muestra siempre una forma diferente de hacer las cosas y socialmente representa la política porque la política esencialmente tiene que ver con el propósito y mantener la coherencia en la visión, a dónde vamos, para decirle al cuerpo a dónde tiene que ir. El problema es cuando la política se va a dormir. Es decir, cuando la glándula piñal dice es tiempo de dormir. A nivel planetario y a nivel social, el dormirse es mucho más que 12 horas de noche. A nivel social puede significar unos 12.000 años aproximadamente. 12.000 años en que para la sociedad son esas 12 horas en que yo puedo ir a dormir porque es de noche. La glándula piñal, desde el punto de vista social, hace 12.000 años que se fue a dormir y recién ahora está tratando de despertar. Entonces, claramente está despertando de la forma en que nosotros despertamos cualquiera de nuestros días. Es decir, nos despertamos confundidos. Nos despertamos torpes, incluso, y creyéndonos que el sueño que habíamos tenido era lo mejor que nos había pasado y que alguien nos despertó y no teníamos ganas de despertar. Básicamente, esa sensación que nos pasa en los minutos en que despertamos es lo que a gran escala en estas décadas estamos viviendo a nivel político. Sabemos que hay que cambiar, pero no sabemos para qué. Como despertó la conciencia, ahora sabemos que tenemos que hacer algo diferente, pero estamos acostumbrados a votar, entonces tampoco queremos cambiarlo. Y pasan un montón de cosas en que decimos, bueno, pero por lo menos lo que ya conocemos está bien, porque es lo que vengo soñando hace un rato. No me lo cambies de golpe, que es como despertarse rápido. Entonces, lo que estamos viendo hoy como situación política a nivel global es que estoy despertando en conciencia. Me estoy dando cuenta de que hay algo más allá, de que hay un propósito mayor que por lo cual estamos hoy actuando como sociedad. Y para eso lo relaciono con todo lo que hemos ido viendo en las charlas anteriores, que tiene que ver con el origen. Voy a ver cómo, como siempre, nunca me preparo mucho lo que voy a decir, pero voy a ver cómo lo explico. Seguramente, bueno, espero que se entienda. Todo lo que surge, surge de la co-creación. ¿Qué significa co-creación? Surge del impulso simplemente de expresarse. Esto hablando a nivel universal. En el universo, más allá de nuestras creencias o lo que sea, si nos ponemos a pensar neutralmente, no hubo alguien sentado en una nube poniéndose a pensar, ¿y ahora qué hago? Sino que de repente hubo alguien que a través del amor incondicional se expresó, generando toda esta realidad. Llámenle Dios, llámenle Universo, llámenle como quieran. Pero se expresó. Al expresarse, genera un montón de realidades. Y esas realidades, de repente, empiezan a tener un propósito. El propósito, cualquiera puede ser, pero sobre todo es experimentar. Es vivir la experiencia de lo que yo expresé. Entonces, cuando yo empiezo a expresarme, me doy cuenta de quién soy en esa expresión y empiezo a generar diferentes realidades. Y esas realidades a mi alrededor son mi propósito. Ir hacia el exterior. Expandirme. Cuando hablo de expansión, aparece por primera vez lo que llamamos propósito. El propósito surge después, en cierta forma, de la expresión. Con lo cual, nos crea un camino que tenemos que seguir en ese camino de la expansión. Sabemos hacia dónde tenemos que ir ahora. Yo creo algo y ahora digo, con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hasta allá. El propósito surge después. Cuando aparece este propósito, empieza a surgir todo un camino. De la co-creación hacia el propósito. Este camino, lo voy a anotar acá, que me lo anoté para que lo pudiéramos ver mejor. Este camino del propósito, lo llamamos el surgimiento de la realidad que se ordena en patrones. Ahora lo explico mejor. A través de un proceso creativo que busca una lógica que se expresa en un orden a través de una estructura que llamamos cultura que se ordena en jerarquía que genera una estructura social. Si tomásemos el principio del universo como la expresión que significa co-crear es decir, todos generando una realidad cuando generamos esa realidad y nos preguntamos ¿esto para qué es? surge el propósito. El propósito es ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es el sentido por el cual hacemos todo lo que hacemos? A partir de que surge el propósito el surgimiento de un propósito el universo busca ordenar ese propósito en forma atómica en forma geométrica en cualquier tipo de forma. Esto genera la creatividad es decir, todo lo que empieza a existir todas las formas, los colores, las luces los sistemas empieza a haber un orden creativo que genera la evolución. Esta evolución tiene una lógica tiene un patrón a seguir una estructura esta lógica se expresa en diferentes niveles esos niveles es lo que después conocemos como los diferentes reinos como los vegetales minerales humanos planetas y demás que dan lugar a estructuras esas estructuras son las manadas los grupos los diferentes niveles evolutivos que dan lugar después a una cultura esos diferentes niveles de conciencia niveles de pensamiento generan una cultura y esa cultura cuando empieza a crecer a expandirse y a tomar control y posesión de un territorio o de una historia necesita inevitablemente de una jerarquía para que le ordene y le recuerde el propósito debido a todo este viaje que estamos realizando en este camino la cultura es sólo una perspectiva del propósito real por el cual estamos haciendo las cosas la cultura es solamente una herramienta que tenemos para desarrollar el potencial que tenemos adentro pero esa cultura a veces pierde el propósito y cuando pierde el propósito necesita de alguien que les diga por dónde era el camino qué era lo que teníamos que hacer a dónde teníamos que ir y esto genera una estructura social la primera estructura social que conocemos después de la manada es la monarquía que en realidad nace del sacerdocio ¿por qué? porque la primera estructura social que nace es espiritual no es social la primera la primera jerarquía es espiritual porque aquel que había vivido y que tiene contacto con la verdad universal es el que recuerda el propósito el que dice es por acá por allá porque me lo dijo Dios o me lo dijo una planta o me lo dijo una piedra lo que sea pero logra comunicarse con el propósito de la creación por eso es el nivel espiritual el primero que logra la estructura social a partir de ahí cuando el sacerdote se empieza a desconectar necesitamos de alguien que ordene los recursos que haya a nuestro alrededor y ahí aparece la monarquía después de la manada cuando aparece la monarquía empezamos a tener un sistema que llamamos piramidal pero que es fundamental para todo ¿por qué es fundamental? porque toda estructura universal está basado en una sagrada trinidad es decir que hay una palabra que llamamos sonido que indica una verdad a través de la luz y que da orden a una realidad que es la forma la palabra del rey diciendo una verdad que crea una estructura entonces esta sagrada trinidad que muchos conocen como padre, hijo, madre padre, hijo, espíritu, santo o sonido, luz y forma o frecuencia, energía, materia cualquiera de las tres da igual esta estructura es la primer formación social que existe en el universo primero fue el sonido después fue la luz y después fue la forma cuando aparece esto es por ello que la verdad universal primero se expresa desde el propósito espiritual luego se expresa desde la palabra que dice tener la verdad luego solo aquellos que tienen contacto con la luz se pueden se pueden pueden dirigir la forma a eso llamamos feudalismo o oligarquía es decir todos los sistemas que tienen contacto directo con la palabra del centro con la palabra real entre comillas acá estamos hablando de gente conectada no de gente desconectada que es la que conocemos estamos hablando de otro sistema totalmente diferente hace millones de años entonces en este momento surgen los grupos que tienen contacto con la luz que son los que dicen más o menos cómo van las diferentes perspectivas de esa palabra única que era de la monarquía para luego pasar a la forma y la forma es la estructura máxima que llamamos dictadura no piensen en la historia actual estamos hablando de conceptos la dictadura es cuando se forma una verdad estructurada que me dice lo que tengo que hacer este es el propósito punto se terminó tenemos un límite el límite es el triángulo no podemos salirnos del triángulo hasta que el triángulo se pregunta a sí mismo y si puedo transformarme a mí mismo y puedo cambiar mi forma y ser un cuadrado eso se llama democracia en concepto espiritual pero después el cuadrado se da cuenta de que siempre fue lo mismo de que siempre fue el punto por más formas que tome por más cambios que haga siempre fue lo mismo ese es el siguiente paso que se llama ontocracia todavía no existe ya existió todavía no lo existe ahora lo vamos a hablar el tema entonces es que desde la cocreación universal nosotros tenemos un propósito que a lo largo de toda la expresión cósmica y expansión universal termina convirtiéndose en cultura que distorsiona en cierta forma el propósito original y por eso necesitamos una jerarquía o estructura que nos ayude a recordar siempre cuál es el propósito por eso siempre los que han estado cerca del poder son los que más o menos entienden la realidad del asunto pero por una cuestión de comodidad no la comparten con todas las otras partes básicamente porque el sonido es la base de toda creación es decir la palabra si yo logro controlar la palabra o el verbo controlo toda la forma cuando alguien hace miles de años se dio cuenta de esto creó la política básicamente ¿qué fue eso? ponerle orden orden a toda la estructura la estructura no sabía hacia dónde ir se había olvidado de su propósito la política en cierta forma lo que hizo fue ponerle el propósito y el propósito es tener la palabra pero si la palabra está distorsionada entonces no es verdad es mentira o al menos es una faceta de la verdad simplemente solo una perspectiva de la verdad cuando tengo diferentes perspectivas de la verdad lo que tengo son diferentes propósitos esos diferentes propósitos son lo que hizo que surgieran países que surgieran pueblos que surgieran imperios diferentes propósitos desde diferentes perspectivas que me fueron mostrando a lo largo de la historia las diferentes formas que tengo de cumplir un mismo plan un mismo propósito cuando cuando tengo todo este tipo de perspectivas lo que hace el sonido es empezar a distorsionarse a distorsionar la luz esto lo habrán visto en la imagen que hay un rayo de luz blanca la pirámide de cristal y todos los rayos de colores ¿cómo se llama esa camiseta famosa? de Pink Floyd de Pink Floyd sí de Pink Floyd este es el propósito esta es la estructura y estos son todos los diferentes propósitos que nacen de esa distorsión ahora esto implica de que los colores son malos no tienen que ver con eso los colores no son malos por ser la distorsión de la luz son simplemente perspectivas de una misma realidad de una misma esencia y un mismo propósito entonces no importa cuántos países haya cuántas personalidades haya cuántos políticos haya cuántas visiones haya todos parten de la misma esencia y van a volver a la misma esencia el conflicto está cuando cada uno de ellos se olvida de que parte del mismo punto cuando cada uno de ellos se olvida de que todas las perspectivas son simplemente facetas para poder expresarme y aprender de mí mismo y crear diferentes realidades cuando pasa esto se genera la guerra la guerra entre un rey y otro rey que manda toda la forma a destruirse a romperse para poder transformarse se generan más colores más distorsiones más confusión y cuando se genera más confusión la oligarquía que ya no sabe cuál es su verdadero color empieza a controlar a la forma empieza a ponerle un patrón empieza a administrar a la forma porque no sabe exactamente cuál es su propósito al perder el propósito la forma de repente trata de buscar un orden a todo eso y genera la dictadura cuando no hay una idea ni un propósito la dictadura aparece para tratar de recordar el propósito pero a través de la forma es decir a las patadas a lo duro a la estructura cuando encontramos la estructura todo ese colapso de energías y colapso de propósitos y colapsos de perspectivas nos lleva a la revolución la revolución hace que el triángulo se fragmente en muchos otros pedazos en muchos otros trozos cada vez más pequeños cada vez más pequeños que terminan formando diferentes triángulos con diferentes propósitos que todos se dan cuenta de que pueden decidir por la gran parte cuando todos se dan cuenta que pueden decidir por la gran parte aparece la democracia esto hablando frecuencialmente de la historia social aparece la democracia ¿qué significa? que ya hemos experimentado como entidades espirituales el estar oprimidos y empezamos ahora a darnos cuenta de poder expresarnos y tomar control de las partes cuando empezamos a tomar control de las partes y nos damos cuenta de las diferentes perspectivas tomamos en cierta forma partido nunca mejor dicho para avanzar hacia un objetivo que es el propósito pero el propósito estaba tan distorsionado y está tan roto y partido que no nos acordamos cuál era realmente entonces al pasar esto nos perdemos en cuestiones muy mundanas en que la democracia termina siendo simplemente una guerra a través de urnas básicamente dejó de ser monarquía ya no pasamos a la guerra pero estamos en la misma guerra desde otro lugar entonces todo este caos empieza a ordenarse cuando esta estructura desaparece cuando cualquiera de estas estructuras desaparece y pierde el valor y ahí pasa algo muy importante que es lo que está pasando hoy que es lo que normalmente los adultos dicen los jóvenes ya no tienen sentido ya no tienen el propósito ya no tienen nada en realidad es lo mejor que nos puede pasar la generación índigo ¿qué hace? desvaloriza todos los otros sistemas pero no desvaloriza por estar en contra los desvaloriza por decir da igual ¿y qué vas a hacer en el futuro? no sé me da igual cuando digo me da igual empiezo a desvalorizar todos los otros sistemas y al desvalorizarlos me quedo sin sentido cuando me quedo sin sentido se cae toda la estructura social que había creado mi cultura porque ya no tengo cultura ni siquiera al no tener cultura desarmo todo el patrón que he generado desde el propósito inicial y significa que pasamos a el individualismo es decir al momento en que nada me importa y paso a mí mismo cuando paso a mí mismo es el momento esencial porque volví acá obviamente como estamos distorsionados pasamos a través del ego a través de todo me da igual me da igual que se mueran todos yo estoy acá pasamos a través del ego pero el egoísmo y el individualismo nos empieza a recordar que yo soy y cuando empiezo a recordar que yo soy empiezo a conectarme con mi propio propósito con mi propio ser con el ser que conformo y cuando voy al ser en griego es ontos cuando vuelvo al ser empiezo a encontrar el poder en mí mismo que se llama ontokratos la ontocracia significa recordar quién soy y por qué estoy aquí no como conjunto no como como un grupo sino como yo como ser como entidad cuando paso a reconocerme como yo soy porque surgió la duda de si todo esto realmente tenía valor empieza a caer todo el sistema político todo el sistema social educativo absolutamente todo empieza a desarmarse la frecuencia del color del chakra del tercer ojo se corresponde a el índigo justamente la frecuencia índigo que es un color entre el azul y el violeta cuando llegamos a la frecuencia índigo significa que al despertar empezamos a activar nuestra transmutación el cambio de las cosas pero el cambio de las cosas desde mi punto de vista no desde el punto de vista de todos que eso es acá y acá el punto de vista del conjunto de lo que comunico sino que es interno a donde yo estoy yendo y la política tenía ese rol entonces de repente empieza a haber otro pensamiento político que es quién soy y por qué estoy aquí cuál es mi propósito pero eso no se lo plantea solamente un individuo sino que se lo plantea también un gran individuo que es la tierra cuando la tierra se plantea quién soy por qué estoy aquí empieza a haber un caos enorme en la tierra empezamos a llamar primera guerra mundial segunda guerra mundial y ahora tal vez tercera aunque tal vez no pase pero cuando empieza a haber ese gran caos alrededor del mundo es la tierra destruyendo sus propias estructuras nosotros estamos en la tierra desde una concepción muy básica pero en realidad somos la tierra ¿qué significa? que el caos que nosotros generamos es en realidad la tierra misma dándose cuenta de que sus estructuras ya no sirven como la tierra se da cuenta de que sus estructuras ya no sirven la humanidad empieza a destruir sus propias estructuras cuando pasa esto se desvalorizan todas las estructuras y renace la espiritualidad del yo soy primero con los libros de autoayuda ¿no? obviamente que es ¿cómo me salvo de esta? cuando digo ¿cómo me salvo de esta? ya estoy yendo al centro porque no quiero salvar a la humanidad primero me quiero salvar a mí mismo cuando me quiero salvar a mí mismo y me doy cuenta ah es esto no solo me está pasando a mí esto sino también en los países el país cada país es una entidad por lo tanto también es un ser con una historia una personalidad Argentina por ejemplo tiene 14 años aproximadamente como entidad 200 y algo como país pero 14 como ser como persona es decir que está en la pubertad está descubriendo que tiene tetas por decirlo así ¿no? para hacerlo muy vagamente está cambiando su hormonación está reconociéndose desde otro punto de vista está pasando a otro nivel de conciencia y preguntándose quién quiero ser ¿sí? y tiene un caos enorme porque no sabe ni quién es ¿no? entonces entonces estamos en un periodo esto hablando de Argentina pero obviamente tenemos a España que acá tenemos la energía de España que España es una abuela ¿sí? es una señora que tal vez se está dando cuenta ahora de que hizo un montón de cosas y es como las personas de 60 años que dicen ¿qué hice de mi vida? ¿no? como una cosa así entonces cada país se está replanteando se está replanteando su propósito cuando esto pasa esto genera crisis crisis económica crisis social crisis educativa porque es el ser del país preguntándose ¿cuál es mi propósito? la política entonces tiene como objetivo guiarnos hacia nuestro propósito reconectarnos con con nuestra misión de vida ¿por qué estamos acá? entonces las personas que trabajan en la política o que piensan desde la política lo primero que se tienen que preguntar es ¿quién soy? y ¿por qué estoy aquí? empezando desde esas dos preguntas empezamos a responder ¿por qué yo elegí nacer en un país? ¿qué rol tengo yo en mi país? ¿y cómo puedo empezar yo a transformar mi país? ¿qué puede ser mi casa? ¿mi mundo? cada uno desde su punto de vista a lo mejor transformar mi mundo es mi casa o transformar el mundo en el caso de Obama ¿no? pero tiene que ver primero con reconocer ¿quién soy? y ¿por qué estoy aquí? las preguntas las preguntas básicas tienen las respuestas básicas ¿quién soy? yo soy punto se terminó ¿y ¿por qué estoy aquí? para ser son respuestas tan fáciles y tan sencillas que tienen un mundo de interpretación entonces cuando yo me empiezo a replantear el propósito desvalorizando todo lo que hubo anteriormente me reencuentro con el propósito inicial de todo después hay un montón de otros propósitos que llamamos culturales o individuales pero el propósito inicial era este yo soy yo tengo que ser en esta en esta en esta pregunta en esta respuesta nos vamos a encontrar que con que todo lo que yo soy es una expresión de mí mismo evolutivamente hablando y como soy una expresión de mí mismo evolutivamente hablando todo lo que existe a mi alrededor es biológico todo lo que yo genero es biológico y por lo tanto todo lo que lo que lo que lo que voy a lo que voy a expresar en mi realidad tiene que ver con la biología con mi estructura biológica cuando yo encuentro esta esta respuesta que empieza a transformar todo el concepto esencial voy a hacer un camino que en realidad es el camino del ADN que por eso pusimos como símbolo el ADN acá voy a encontrar este camino del ADN que me va a indicar de que la esencia del propósito de la política es reconectarnos con la libre evolución es decir que todo lo que hacemos es para ser libres y autosuficientes en el camino evolutivo cuando un país se olvida del concepto de libertad o del concepto de autosuficiencia entonces pierde el sentido pero esa autosuficiencia es transversal en cierta forma ¿qué significa? que el todo condiciona al ser y el ser condiciona al todo por lo tanto cada uno de nosotros que estamos en el centro cada uno de los individuos es tan importante como el que está afuera y cada acto que yo realizo si me reconozco como ser libre condiciona y transforma todo lo que está a mi alrededor esto es lo que vamos a llamar ontocracia la democracia implica que un sector que conformo es más grande o más potente que el otro que me rodea es decir que si hay más de derechas y menos de izquierda ganaron los de derecha eso en el universo no es real en el universo no funciona así funciona a través del ser esto ¿qué significa? que en la democracia lo que estamos viviendo es todavía la dualidad pero cuando el ser se reconoce como uno empezamos a darnos cuenta de que en realidad no existe la dualidad de que no existe la guerra solo existe el propósito y si existe solo el propósito lo que tenemos que buscar es de qué manera mi ser puede colaborar con todos los otros seres cuando me doy cuenta de esto salgo del conflicto salgo de la guerra porque ya no tiene ningún sentido cuando me hago esas preguntas y puedo reconocer quién soy empiezo a darme cuenta de que mis actos aquí y ahora modifican absolutamente todo pero como ser no como grupo cuando me doy cuenta de esto empieza ahí realmente la ontocracia la ontocracia es algo que va a pasar más adelante pero que la empezamos a construir desde el concepto cuando nos empezamos a dar cuenta de quién somos realmente mientras tanto la democracia es algo que nos hace creer que somos libres pero no porque la democracia sea mala sino porque en realidad nos está ayudando a darnos cuenta de que podemos ser libres pero cuando seamos libres nos vamos a dar cuenta de que este no nos puede condicionar por lo tanto no necesitamos presidente por lo tanto no necesitamos políticos de repente nos damos cuenta de que el político soy yo porque yo busco mi propósito y el orden el tema está en que como estamos en la materia sí o sí necesitamos estructura por suerte desde otros niveles de conciencia mandaron algunos científicos y crearon tecnología la tecnología es una herramienta fundamental para reconectarnos con el ser pasa que todavía la estamos usando como si fuéramos de las cavernas entonces no sabemos usarla usamos tecnología para hacer tonterías en lugar de reconectarnos con el ser la tecnología dentro de los chakras es el plexo solar nos reconecta con las redes con todos los otros con los vínculos y por lo tanto son todas las redes sociales son todos los sistemas de tecnología que nos permiten estar en comunicación significa que en ciertas herramientas tecnológicas en los próximos años están las claves para poder regularnos a nosotros mismos y tomar ese poder que nos corresponde como como seres como individuos dentro de este sistema una vez que surja esto le vamos a llamar ontocracia y esto que implica de que cada uno en su bolsillo puede tener la herramienta para votar leyes crear leyes armar normas etcétera etcétera el problema es que por qué no funciona hoy ni va a funcionar dentro de un tiempo cercano porque no estamos acostumbrados a ser libres porque más allá de que nosotros hablemos de esto como algo wow sería genial que no haya una estructura social que me diga qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo ni que yo tenga que votar a alguien para que me represente sino que yo ya sé que soy y me puedo representar a mí mismo para esto tenemos que tener en cuenta algo básico y es que todos los sistemas que vivimos acá no son sólo sistemas sociales son sistemas familiares cuando nosotros somos bebés que nos da igual todo nos da igual cualquier persona que está a nuestro alrededor si quiero llorar lloro si me da totalmente igual estoy conectado con el sacerdocio con el sistema de yo soy y todo lo otro me da igual porque yo sé que esto es perfecto pero cuando empiezo a decir una palabra y entender una palabra por ejemplo no y sí entro en monarquía la monarquía es que hay un rey y una reina que se llaman mamá y papá es decir que en los primeros siete años de nuestra vida vivimos en una monarquía socialmente hablando familiarmente hablando como vivimos en una monarquía lo que mamamos en el primer septenio de nuestra vida es un sistema social jerárquico en el cual yo no puedo decidir decide otro por mí todo después hay que colaborar en la casa pero yo ¿qué hago? tengo que decir lo que el otro me dice que tengo que hacer entonces pasamos como a una especie de feudalismo y digo feudalismo porque hay dos feudales mamá me dice una cosa y papá me dice otra ¿no? normalmente entonces empieza el feudalismo en una habitación escucho una verdad en otra habitación escucho una verdad pero a los dos les sirvo ¿no? tengo que servirles en cierta forma lo cual hace que cuando voy creciendo y tengo diez años y digo yo quiero hacer esto alguien me dice no te vas a comer todo el plato porque esto lo produje yo porque esta es tu mejor verdad porque no sé qué bla 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 oligarquía lo van a vivir también en su casa ya lo vivieron entonces en sus células se está impregnando el sistema monárquico feudalista y oligarca ¿sí? desde que nacieron y son adolescentes por lo tanto van a la escuela y llegó la dictadura la dictadura en la escuela te dicen sentate mirá al frente vas a hacer esto que yo te digo tienen que traer las tareas para mañana si no no lo aprueban bla 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 todo este sistema y llego a mi casa y sigue la dictadura hiciste los deberes no lo terminaste ves que no servís para nada bla bla bueno sigue la dictadura cuando cumplo 18 años o tengo 17 años me hago un grupo de amigos con los cuales me defiendo y empiezo a hacer como una especie de sindicato en la cual empiezo a luchar por mis derechos criticando a mis padres vistiéndome como quiero hago lo que quiero le llamamos democracia no soy libre creo que soy libre todavía estoy dentro de la casa pero hago lo que se me antoja ¿sí? y mis padres todavía me están diciendo qué es lo que tengo que hacer ¿sí? mientras estés bajo mi techo bueno pero yo hago lo que quiera en mi habitación bueno en tu habitación sé lo que quieras pero en la cocina es un espacio común ¿no? bla 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 moral y esas cosas democracia y tal vez cuando cumpla 70 años después de vivir la democracia durante un montón de tiempo y a veces la dictadura si voy a trabajar ¿sí? cuando voy pasando entre democracia y dictadura democracia y dictadura que eso es algo que nos pasa cada tanto ¿no? o sea vivimos entre democracia y dictadura a esto le llamamos repúblicas en el medio ¿no? creyendo que todo es de todos y y recién cuando cumplo 70 años cuando ya me estoy jubilando y estoy dándome cuenta de que puedo hacer lo que a mí se me antoja porque estoy volviendo al sacerdocio que es la muerte ¿sí? básicamente que es el último momento en que digo todo me da igual ¿sí? en ese momento que ya no retengo nada en ningún aspecto ¿sí? en ese momento volví al sacerdocio pero años previos empiezo a reconocerme como quien soy y me doy cuenta de que lo que tenía que hacer era simplemente ser yo mismo y ahí empezamos a ir la ontocracia la ontocracia entonces es el sistema que me recuerda que yo soy y que soy libre en realidad y que si no quiero hacer algo por el sistema no lo hago pero que soy responsable de lo que no hago por el sistema pero me empiezo a dar cuenta de que en realidad estoy haciendo un montón de cosas por el sistema porque cuando soy viejo a veces es cuando más quiero entregar porque me doy cuenta de que en realidad solo tengo algo solo tengo cosas que entregar no tengo nada que recibirá a cambio tengo que entregar cosas a los nietos a los que quedan a los demás entonces cuando me empiezo a volver viejo que estoy llegando al sacerdocio empiezo a vivir en cierta forma la ontocracia ahora este sistema fíjense que tardamos aproximadamente 70 años en poder llegar a la ontocracia y por qué nos cuesta tanto llegar a la ontocracia porque celularmente vivimos una estructura social desde el momento en que nacemos entonces ahí está la cuestión de por qué hablar de la ontocracia es muy bonito pero después cuando salimos a la calle es muy difícil vivirla realmente porque celularmente tenemos instaurado la jerarquía piramidal hay otra jerarquía que es así todos deben conocer ese símbolo porque bueno lo tenían los judíos es un símbolo hebraico en realidad es mucho más anterior pero es la integración de la palabra expresada en la luz que es nuestras verdades a través de la forma que es una estructura pero la única forma de que esto salga adelante es mediante el amor la sabiduría y la voluntad estas son las seis puntas del sistema para que realmente la ontocracia empiece a funcionar todo lo que digo tiene que ser desde mi propia sabiduría todo lo que expreso tiene que ser desde el amor y todo lo que genero tiene que ser con voluntad o la voluntad de servir entonces llego al momento del ser pero solo logro esto cuando no estoy del lado de nadie solo del ser cuando estoy del lado de la evolución libre el universo las reglas que ponen son evolutivas si uno no le gusta su forma puede evolucionar a lo mejor tarda un millón de años pero lo podemos hacer podemos evolucionar hay ciertos condicionamientos en la forma pero podemos transformarnos siempre que queramos entonces el problema el problema que tenemos hoy es la pérdida del propósito de yo soy aquí y ahora libre en evolución cuando yo me desconecto de ese simple propósito lo que genero son campañas de batalla que es como le llamaban los romanos vamos a la batalla para hacer más grande el imperio a esto le llamaban tomar partido generar una tienda de campaña para ir a la guerra y ganarle a alguien para generar más espacio en mi territorio si se fijan es el mismo vocabulario que tenemos hoy un partido político que hace una campaña política que va en contra de alguien para ganar a alguien y ampliar su territorio ¿no? mientras tengamos ese mismo vocabulario no hay ni amor ni sabiduría ni voluntad y por lo tanto no tenemos verdadera política por eso es importante dentro de este momento observar cómo los jóvenes desvalorizan el sistema a gran escala lo que sucede como decía antes es que la cultura que hemos creado a través de una estructura se desvanece pierde el sentido y al perder el sentido nos permite a aquellos que ya recordamos o que estamos tratando de recordar quiénes somos y por qué estamos aquí crear una nueva estructura social acorde a la libertad evolutiva de mi propio ser para eso las herramientas simples es buscar todo aquello que me ayude a recordar quién soy y por qué estoy aquí no importa qué herramienta usen da igual lo importante es que todo el que llegue al propósito es decir a la parte política de un sistema social tiene que tener claridad en el propósito para guiar en una nueva visión conjunta a todo el cuerpo social desde el sacerdocio no desde la monarquía ni feudalismo ni ningún otro sistema desde el sacerdocio que esa es la forma no estoy hablando de religión estoy hablando de el ser por eso en cierta forma lo que queremos hacer aquí desde la fundación y desde todos los chakras sociales que estamos trabajando mes a mes es colaborar en entregar una perspectiva diferente del propósito por el cual estamos en la tierra que es evolucionar libremente a través de diferentes perspectivas eso cada país tiene su perspectiva cada país tiene su propósito pero tenemos que evolucionar libremente y desarrollarnos a través del yo soy entonces dentro de este de este mes de política la intención es tratar de entregar herramientas que nos ayuden a observar la política desde el sentido del ser y no desde el sentido de hacer política sino de recordar por qué todos somos en realidad políticos básicamente eso y dejar de echarle la culpa a los políticos porque los políticos son solo la glándula piñal de un cuerpo enfermo no, no da igual todos nos vamos a quejar porque somos humanos pero lo importante básicamente es recordar que cada célula del cuerpo tiene responsabilidad sobre la vida del cuerpo no solo la glándula piñal la glándula piñal solo duerme o despierta eso es lo único que hace es decir nos recuerda quiénes somos o nos hace olvidar quiénes somos la intención es que todos colaboremos en recordar quiénes somos y todos empecemos a crear esa ontocracia sin la necesidad de tener que trascender la democracia desde el conflicto como hemos trascendido todos los otros sistemas y eso es por lo cual queremos entregar herramientas aquí en la fundación al menos poner la intención de empezar a hacerlo para que podamos ver la política desde otro punto de vista y no siempre desde la energía partidaria o la energía de la campaña política o de la administración social y el populismo y esas cosas que hemos creado porque perdimos el propósito entonces bueno no sé si se captó un poco la idea a lo mejor hablé muy rápido de muchas cosas pero bueno la idea es es esta tomar simplemente este concepto después irlo desarrollando con tiempo para muchas cosas y bueno y dar paso a que las personas que vinieron a hablarnos específicamente de política puedan contarnos de qué van a hablar qué van a hacer y cómo va a ser el mes de política exacto nuestra colaboración dice individualmente lo podemos activar desde nuestro yo soy nuestra colaboración a la transformación política no tiene que ver solamente con votar a un partido político sino colaborar en nuestro propio hogar en recordar por qué elegimos ser parte de un país y de una cultura cuál es el propósito de vivir por ejemplo ahora estamos acá en venado tuerto cuál es el propósito de venado tuerto más allá de vender soja cuál es el propósito de la ciudad históricamente en su sentido por qué queremos formar parte de la evolución de esta ciudad o de nuestra región y empezar a pensar por qué surgió esta región de dónde viene la energía de esta región por qué elegimos nacer incluso cuando uno toma conciencia de que eligió nacer por qué elegimos nacer en este territorio dentro de un país que se llama Argentina dentro de un territorio que se llama Sudamérica y cuál es el propósito de estar incluso en la tierra cuando logramos hacer ese replanteo desde nosotros mismos por qué estoy acá ya estoy colaborando con la conciencia colectiva la transformación de la conciencia colectiva y eso es lo fundamental colaborar con la transformación del pensamiento colectivo más que en las urnas eso va a ir variando los diferentes niveles de conciencia tienen que ver con elección con las veces que hemos pedido con desde dónde vos decís que tienen que ver los distintos niveles de conciencia que tenemos que tiene que ver cuál es la razón por la cual hay diferentes niveles de conciencia desde mi punto de vista evolutivo universal es lo mismo que decir por qué hay gente que le cuesta despertarse más que a otra a la mañana es en realidad muy simple no es no es ni siquiera no es ni siquiera decir bueno uno es más espiritual que el otro uno ha estado mucho más perdido ¿no? sino que significa por una cuestión básicamente del biorritmo de que hay personas más lentas y personas más rápidas personas que se despiertan con mucha facilidad son el despertador y ya estoy arriba o antes incluso de que son el despertador que eso ha pasado muchas veces ya me despierto rápido solo y hay gente que necesita poner como ocho veces el despertador para despertarse ¿no? entonces eso implica también a biorritmo el despertar o nivel de conciencia de una persona puede haber gente muy muy consciente pero que le cuesta mucho despertarse pero que cuando despierten son los que hacen que todos los otros que se despertaban antes que no sabían qué hacer ¿no? tengan qué hacer digamos ¿no? es muy relativo eso el nivel de conciencia ¿qué fue? yo creo que es un 30% de la humanidad que ya está más o menos en este despertar porcentaje hay más o menos en el 30% desde mi visión ya un 30% se cree que es una masa crítica y yo creo que por eso me extraña esa me extraña te pregunto ¿por qué ese porcentual cuando desde mi pequeño punto de vista parece que no es un 10% pero si el 10% de la humanidad ya estuviera un poquito despertando creo que sería mucho más rápido todo si no ocurre si lo que pasa es que la cuestión es que sea más rápido que ese es el tema ¿no? porque los que tenemos conciencia de quiénes somos y por qué vinimos acá creemos que que haya un gran porcentaje de personas despiertas implica que que la humanidad empiece a estar mejor ¿no? pero sin embargo es como no sé si todos conocen es como una ceremonia de ayahuasca me da la impresión ¿no? nunca estuve en una pero cuando me la cuentan es alguien que dice yo ya sé quién soy necesito buscar más respuestas para poder ayudar a los otros y hago una ceremonia de ayahuasca ¿y cuál es la reacción? ¿me puedo conectar un montón o puedo terminar vomitando? ¿no? entonces pero el objetivo era el mismo puedo terminar vomitando porque me está purgando de las últimas cosas que quedan en el cuerpo entonces desde mi punto de vista esa me dicen que corte ah no me toque perdón es que me choca la boca y me molesta entonces yo te dije que me molesta entonces lo que lo que sucede es que en realidad las reacciones densas que estamos viviendo hoy en día es una purga del cuerpo que se está volviendo consciente no significa ser consciente estar uy se despertó la humanidad y estamos todos bien sino que imaginate que hace 12.000 años que venimos acumulando basura ¿no? o sea que en dos días no lo vamos a limpiar es como que estamos en la parte de fiebre estamos reactivando el sistema inmunológico estamos vomitando estamos ¿no? tratando de revitalizar el cuerpo después de un montón de tiempo estando en cama por decirlo así desde mi punto de vista ya despertó la humanidad que tenía que despertar ahora nos toca centrarnos es como ya despertamos pero yo todas las personas que conozco que despertaron tienen un conflicto emocional terrible ¿no? o sea es despertaron pero es terrible el conflicto emocional todo yo también o sea claro estamos estamos como pero ¿por qué pasa esto? porque desperté y todos los chakras dicen hay que alinearse hay que alinearse ¿sí? y como me estoy alineando hasta que se alineen todos como tienen que alinearse vomito emociones vomito literalmente me pasa un montón de cosas que seguramente todos conocen entonces es el reacomodo lo que a veces creemos que en realidad no está bien pero en realidad nos estamos acomodando para lo que viene ¿cómo propones a nivel político como un cambio salir de las formas que ya conocemos vendría a ser la autocracia y eso bajado a la 3D sería que no hay un sistema político ideal sino que es cada uno que tiene que hacer el cambio básicamente sería eso exacto cierro con esto un sistema autocrático no trata de cambiar al todo ¿sí? porque respeta los tiempos de las partes ¿a qué me refiero con esto? aquí un sistema autocrático por ejemplo en Argentina dice el 70 o el 80% del país está libre no hay nadie ¿no? ¿por qué me voy a quejar a Buenos Aires? me voy al sur de Mendoza y hago algo diferente ¿no? y después en el sur de Mendoza lo que estoy haciendo repercute en la capital de Mendoza que repercute en Córdoba y repercute en Buenos Aires y de repente termina siendo algo repotente lo que empecé en el medio de la nada ¿pero por qué? porque lo hice desde el ser y lo estoy haciendo colaborando con el cuerpo no lo estoy haciendo atacando al mismo cuerpo si yo ataco a mi mismo cuerpo lo que genero es una enfermedad porque genero que el sistema inmunológico me ataque a mí ¿se entiende? o sea es algo biológico básicamente si yo estoy en ataque el sistema inmunológico del cuerpo me va a seguir atacando entonces lo que hago es generar algo nuevo que empiece a sanar el cuerpo desde adentro sin necesidad de luchar ¿no? obviamente el que está en la lucha social y demás va a tener que estar en el frente pero los que van construyendo es de a poco en diferentes sectores construyendo herramientas que en un momento todas se conecten y digan miren lo que se puede hacer desde lo pequeño exacto eso es ontocrático por decirlo así sí esperá que termino con algunas preguntas sí depende no no todos hay una gran mayoría más despierta ahora que hace 20 años atrás 30 años atrás obviamente que la mayoría de los niños ya nacen despiertos después se pueden ir durmiendo pero ya cuesta más que se duerman ¿no? lo que pasa es que el síntoma de no me estoy durmiendo es de estar en contra del sistema ahí está el problema en que el sistema trata de defenderse ¿basta? ah porque tienen que hablar los otros ¿eh? dos horas no sé cuánto tiempo hablé por eso esto es un resumen obviamente las charlas que hacemos acá que propuse hacer yo al principio de cada mes de cada chacra es poder introducir la temática básicamente pero no profundizar en la temática entonces para eso también tenemos la radio que pusimos un apartado de preguntas para que los que tengan preguntas puedan seguir haciendo preguntas y vayan y vayamos compartiendo a través de la radio todas esas respuestas más detalladamente y bueno y seguir compartiendo a través de videos y demás pero bueno así que los invito a sumarse a escuchar la radio los invito a hacer las preguntas que tengan y bueno a seguir sumándose a la red y a descubrir con nosotros qué significa crear un sistema biológico evolutivo porque estamos todos igual evolucionando así que bueno antes de darles paso muchas gracias por haber venido y a todos los que están escuchando del otro lado también gracias aplausos 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 chau chau